Hola, en el siguiente tutorial le haremos uso de la herramienta Mentimeter, para ello me voy al navegador y busco Mentimeter, ahora le doy clic a la primera opción, una vez aquí presiono en login e ingreso con mi cuenta de google, si de repente tengo dificultades para poder trabajar y el idioma no me permite, doy clic derecho y selecciono la opción traducir español, nuevamente me dirijo a la ventana de Mentimeter y le doy clic a donde dice nueva presentación muy bien, para el ejemplo vamos a trabajar con opciones múltiples y con una nube de palabras ahora yo le doy clic al que dice opciones múltiples, noto que por ejemplo en ese caso está todavía inglés, como ha cambiado se ha actualizado pero voy a poner traducir español nuevamente, excelente ahora yo puedo poner una pregunta y que los estudiantes luego van a poder responder en función a las opciones que yo les vaya a colocar, pongo acá a qué país te gustaría viajar, vamos a ponerle chile, méxico y le vamos a poner argentina, en esta selección de diseño de resultados voy a ver cuántos estudiantes participan gráficamente, digamos que esto se va a mostrar a través de barras, rosquillas, de repente de un gráfico tipo pie o en ese caso puntos, pero yo quiero trabajar con barras y las otras modificaciones, si es que yo quiero que se muestre la respuesta, si es que hubiese una respuesta correcta pero no hay una respuesta correcta para mí, esto va a depender obviamente del ejercicio que yo vaya a plantear, lo siguiente sería modificar el tema yo selecciono un tema gratuito, notese acá que es muy importante tener en cuenta que los temas gratuitos no tienen un círculo verde en la parte superior derecha voy a seleccionar la última de aquí, que es gratuita, listo, ahora si yo quisiera que mis estudiantes puedan ver cómo se desarrolla esta actividad, obviamente yo tendría que compartir mi pantalla a través de una proyección y ellos participarían con sus dispositivos móviles, voy a partir mi pantalla para que podamos ver cómo se va a realizar esto por el lado izquierdo vamos a tener la vista que tendría el docente o en este caso va a compartir con todos los estudiantes y por el lado derecho el dispositivo con el que yo voy a trabajar o que de repente algún estudiante estuviera visualizando los estudiantes deberían ingresar a menti.com y tendrían que colocar en este caso el código para la actividad sería 4665211 pongo enviar muy bien yo como estudiante voy a realizar mi primera participación y voy a poner que quisiera ir a México coloco enviar y se registró mi participación nuevamente si es que yo tuviera más participantes en este caso tuviera de repente 10 participantes 5 quieren ir a Argentina y 4 quieren ir a Chile van a aparecer registrándose en este lugar dependiendo de los estudiantes que ingresen vamos a trabajar con otro ejercicio por ejemplo yo quisiera trabajar con el que dice nube de palabras voy a eliminar este ejemplo que hemos puesto al principio y voy a poner vamos a ver qué otros países te gustaría conocer vamos a trabajar con tres opciones y nuevamente le vamos a dar a presentar vamos a partir la pantalla nuevamente para poder ingresar los datos y vamos a actualizar aquí me dice qué otros países te gustaría conocer bien aquí voy a agregar por ejemplo me gustaría conocer México me gustaría conocer Colombia y me gustaría conocer Australia por ejemplo pongo enviar y aparecerán los países a los que yo quiero visitar nuevamente si es que aparecieran más estudiantes y dijeran sabes que yo quiero ir todos a Colombia o hubieran unos 5 que quisieran ir a Australia esos estudiantes mostrarían un resultado con un tamaño de palabra mucho más grande bien eso es todo hasta el momento para trabajar con Mentimeter muchas gracias que no 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 no